De seis meses de gestación, una mujer ingresó al hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil, y dio a luz a su bebé, que luego falleció. Ocurrió el lunes a las 11 de la noche y cuando el padre de la pequeña fue a retirar los restos, no estaban. Mi mujer ve que la bebé nace viva, la pone en el vientre, nace viva, la retiran y luego le informan que lamentablemente había fallecido. Me llaman a mí para darme la noticia, me acerco, converso con personal médico. Especifican lo que se había esperado, pues no, que la bebé no iba a aguantar porque nacía inmadura y todo eso. Que me mandan a comprar la cajita, hago todo el trámite y voy y oh sorpresa, no está el cadáver de mi bebé en la morgue. Ayer Alexander Soledispa, padre de la pequeña, denunció ante la fiscalía la desaparición del cuerpo y otras irregularidades. Según informe estadístico de defunción número 2409-2001-524, donde especifica que la causa de la muerte, causa no especificada. Pero cuál fue la causa real, por qué no hubo un acta de entrega y recepción para saber quién entregó el cadáver de mi bebé al camillero. En los videos que yo me facilitó el administrador, conjuntamente con la abogada del centro, yo pude ver que el camillero se lleva una funda roja. Si hablamos ya, comenzamos a aislar un poco más fino, ¿será esa mi bebé o no? El fiscal de turno, junto a los agentes de la policía, acudieron a la Casa de Salud para iniciar las investigaciones sobre la desaparición del cadáver. He venido a hacer una inspección y en el cual no encuentro al personal de labor porque han terminado su turno. No ha atendido una abogada que se ha comprometido efectivamente a llevar a las personas que hemos mencionado, al camillero y a quien firmó el acta de defunción, para que nos diga qué pasó con el cadáver. Los familiares esperan que las autoridades hallen el cuerpo de la bebé.